La noche del pasado lunes, un hombre fue asesinado a balazos en los límites de las colonias Trasierra y Manantial del Disparate de la ciudad de Jacona. De momento, el finado está sin identificar. El homicidio se registró sobre la calle Obsidiana, casi esquina con Estado de Hidalgo, donde tiraron a vía pública quedó el afectado luego de que delincuentes armados le dispararon en repetidas ocasiones. Al tener conocimiento del hecho, a la zona se movilizaron elementos de la Policía Municipal y Policía Michoacán, mismos que a su arribo ya encontraron sin vida al agraviado, por lo que acordonaron el perímetro. En el lugar se supo que el ahora obsiso tenía entre 32 y 35 años de edad, del cual vestía un pantalón de mezclilla color azul, tenis azul marino, una chamarra y gorra de color negro. Al sitio también llegó el personal a la Fiscalía General del Estado para realizar las actuaciones de rigor y posteriormente llevar el cadáver al Servicio Médico Forense para los exámenes de ley en espera de que sea identificado por sus deudos.